¿Qué ha pasado? Claro, hoy verdad, una foto aquí, en esta mesita. ¿Cuánto es? Por favor, una foto. Y ahorita no se vaya, por favor, la foto. Venga, tía la foto. Pórtese bien. Eso es. Extragán este. Este es puro, no solo azúcar, no más, ¿no? Sí. 30%. Este es con mix, o sea, granos de cacao tostado, dentro del chocolate. Y este es con chía. ¿Y no hay con quinoa? En la cosa es verde. Y hay con quinoa también. Sí, sí hay uno con quinoa también. Sí, esto es muy importante. ¿Acá está quinoa? No, 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 hay de quinoa. Escuma. Escuma. No, 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 no. Escuma. Gracias por ver el video.